¡Suscríbete al canal! Pues sí, al principio parecía que esto iba a ser otro rodillo, pero han dicho, salimos, Daniel ha dicho, tu nita es agresiva, vas a ver la nita, vas a ver lo que pasa aquí. Y le ha dado la vuelta, de hecho han tenido que hacer un cambio de líneas, esa nita ha dicho, no quiero volver a ver a ese oso. Y vamos a ver, porque ahora se acaban de matar casi mutuamente, vemos como se castigan un poquito los midlaners, pero dicen, vale, tampoco vamos a matarnos, porque hay un contrato no escrito de que tampoco nos vamos a matar. Y vamos a ver, porque otra vez la nita de Daniel dice que no, voy a perseguirte a tu línea, los osos que se den de hostias uno para uno y tú también. Contra mí, la décima gema para el lado rojo, Nova Gaming, y de momento hay posibilidad de parar esta cuenta, pero muy complicado. Vamos a ver, ahí es en línea de la izquierda, porque nada, nada. No hay camino por aquí, me ha dicho, venga, a llorar a la base, y lo tienen ya, antes de que se abra el muro, muy de cara. Sí, yo creo que los chicos de Dream Team, yo creo que iban a convear, pensaron que iban a convear los chicos de Brawl con Queso, una tara con un tanque, y no ha sido así, pero igualmente se los está llevando. Cuidado, cuidado, que se iba a Touch, DLC al oso de la nita, eso la verdad que está muy bien pensado, tomo que recoge... Vale, a ver si se rebote. Barley, por parte de los chicos de Dream Team. Barley, curioso, me esperaba de todo menos un Barley, pero vamos a ver qué tal, porque también es muy molesto, hay mucho murito, la verdad que es un paraíso para un trower este mapa. Vamos con el momento, hacen lo propio, están empezando a coger toda la presión, no toda la que quisieran, y ojito con ese gol de rebote que mete Daddy Squashy con el trower en la cara de todo el equipo de... Madre mía, pero ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿El delay o cómo ha sido eso? Uf, no sé, yo estoy viendo trades muy favorables para los chicos de Dream, se los está llevando muy bien, fíjate como Alec presiona, se está llevando al equipo un tiro él solo, junto con la ult y el Barley. Esto está siendo una estompeada brutal, los chicos de Tribe que quieren seguir puxando el ladder. Cuidado que ahora la Pam ha ganado la presión, sacarla de ahí va a ser complicado, va a tener que ayudar al genio, lo está haciendo muy bien. Ahora llega al daño de Tomo, a 400, a un balazo de este Brock, tienen cuidado en medio los chicos de Brock con queso, pero este Archille que sigue llevándose la línea totalmente en un miroromacho. Pues sí, vemos como ya está muy del lado de Dream Team, me han perdido mucha vida, otra torreta que me llevo, dices, genio, aquí no se cura ni Dios, las torretas son mías, dice que no quiere que se cure nadie, la tiene una rellenta personal contra esas torretas de Pam, vemos como Archille ahora sí que parece que va a caer, está jugando con su vida al último límite, y vemos como la remata, Pam dice, por aquí no, por aquí no, pero toma, double kill, colateral de Tomo, que dice, bueno, bueno, a ver qué pasa aquí, vamos a acabar con esto, va a tirar la ulti a la nevera, no, porque renacen todos con la burbujita y eso es complicado, pero bueno, aún así le está impactando el daño, esto es, esto casi está ya, el rodillo está siendo ejecutado sobre el rival. Sí, vemos como los chicos de Brawl con Queso, hubo un momento en el que tenían las tres líneas muy presionadas, pero este Tomo que la hacía excelentemente bien con este Brock y los chicos de Brawl con Queso, mal posicionamiento, que se juntaban los dos y se comían el balazo, vemos como Archille se cambia de línea, Tolouch no consigue acertar el match, cuidado, 19 segundos, todavía los chicos de Brawl con Queso tienen chance. Yo creo que está esto muy complicado, vemos como impacta un poquito, pero es 20% lo que tienen que bajarle a la neverita y no, 6 segundos, 5, 4, aquí se acabó, además le tira la torreta que le molesta muchísimo a ese genio. Mira, primo, eh. Pam, justo lo iba a decir, estabas hablando tú, lo iba a decir, digo, a lo mejor optan por, ah no, pero yo pensaba que le iba a piquear Clash, pero no, han cogido la doble, la doble, bueno, esto es lo que se juega en mil copas, ¿no? Yo creo. Sí, dos doblejas. Han dicho, vamos, vamos para adelante con lo que más daño haga, para adelante, y parece que vamos a ver si lo consiguen, de momento están llegando, eso es muy peligroso, o sea, ahora mismo, un primo y un bull dentro de una nevera, no quisiera yo que fuese mi nevera. Claro, aparte que mira, la pam con la torre van a poder circular los dos rangos, Kori, que lleva media partida a menos del 40% de vida, eso significa que recarga la pala mucho más rápido. Vamos a ver, porque ahora les toca al equipo de Renacacito, que dice, salimos, tenemos 40 segundos, avanzamos, la cruz la toca con Kenan, y vamos a ver si consiguen, porque esto está muy, muy difícil, ahora sin muros ya es otra cosa, pero creo que esto igualmente incluso puede ser un empate. Sí, 30 segundos para la falta del final, la tiene Renacacito en mitad del campo, se la pasan a la cruz, yo creo que puede tirar, tiene la portería muy abierta, falla el tiro, lo recibe Nikkels, tira la torreta, uno para uno, yo creo que puede ganar Samus, eh. Ojito, porque la torreta ha hecho lo suficiente para que Samus anote ese golazo, tranquilo, tranquilo, que esto ya no va a ser como antes, tira para atrás y cúrate, que por aquí no vas a pasarla, dice Albert. Al que no estamos viendo hoy es a Guille, la verdad, ya nos enteraremos de por qué, pero el caso es que de momento todo muy empatadito, la torreta atrás para que se puedan curar, ojo porque se tira David Mecha, tira adelante, bueno, muchísimo daño que han conseguido impactar, encima no muere Albert, no consigue debilitarle lo suficiente, ahí parece que va a caer, a ver si consiguen darle, la Diana, dos personas solo intentando matar a un Darry, eso es súper molesto, eso es súper molesto, mientras tanto OG que estaba tirando a los patos y esto acaban de sacarle 70% de vida a la torreta. Sí, pero es que como comentaba antes, lo de las horas de ladder te puede dar reflejo, sobre todo a la hora de los marchas en Brawl Stars, con personajes como Brock puedes esquivar muy bien y estamos viendo que van a financiar los chicos de Trive Gaming. Ahí vemos como, y ha estado a punto, a puntísimo de llevarse la vida del Gem Carrier, pero con un león delante lo que decía es más complicado llevar a cabo esta composición, porque el león, bueno, es un molesto total. Ahí vemos como lo eliminan sin mucho problema, vemos a Leopard que se mete en el problema de la ulti de todo el mundo y ahora vemos como le da la vuelta totalmente. Ahora en el quesito coge todas las gemas, le roban, le roban la cartera a Matt Lyons y ahora vamos a ver como prácticamente es partida, porque como además cargue Kenan su ulti de Frank lo tienen muy jodido y además león no tiene su ulti, así que vamos a ver si consiguen resistir estos 5 segundos y se lleva la partida ahora en el quesito. Osam muy bien controlando con esta Piper en medio, no sé, 5 a 1, 5 a 0, perdón. Pues ahora mismo sí, 0-5, un minuto o menos de un minuto para acabar, ahí intenta estar jugando un poquito más agresivo Ide, quizás es una de las pocas cosas que puede hacer, además ya tiene ulti esa Piper, así que ni siquiera va a aprovechar que su compañero ha muerto para tomar la línea, vemos como ahí pueden matar, debilitar al Brock, ojito porque tienes un charco que quema, el suelo os lava y lo mata, 4 a 7, no es suficiente para poner el empate en el marcador, ahora vamos a ver como vuelve a salir Piper y empieza a impartir justicia con su paraguas, de momento esto, ojito porque puede empatarse, 7 a 7, muy bueno Skid, que bueno, tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo en el equipo que haga un poquito de justicia. Un poquito de carro, ¿no? Cuidado con Calero que coge a Auchan y por su parte coge... Cuarenta... Sí, lo desempata a cinco segundos de la derrota, ojito porque la última de Brock también es muy fundamental que pone el once a doce a un punto a dos segundos del final de la partida. Es oro y por el otro lado vemos al siempre también fiable Frank que cae a las manos del genio de Skid. Te quedas solo, Sam, con esta PAM, cuidado con la presión de la Tiger jugando de lateral con esta Jessy, cuidado, eh... Buah, vale, qué buena, qué buena Jessy. Qué buena, qué buena. Vaya, se acaba de marcar con la manita. TIEMP 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 Team Queso